Buen día. Buen día. Bueno, mi nombre es Soledad del Rosso. Para quienes no me conocen, soy profesora en Letras, becaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en este momento me encuentro realizando mis estudios de posgrado en el marco del doctorado en Letras. Me acompaña la doctora Sabrina Gil, becaria postdoctoral de CONICET y ambas formamos parte del equipo de investigación, literatura y culturas latinoamericanas. Es un equipo, por supuesto, más amplio, conformado por 11 integrantes. Bueno, la letra es pequeña, así que lo voy a mencionar. Víctor Conena, Eugenia Fernández, Hernán Morales, Alejandro del Vecchio, Carlos Ávila, Belén Amato, Mariana Barbero, Angélica Espinel. Todos bajo la dirección de la doctora Mónica Marinone y la codirección de la doctora Gabriela Tineo. Nuestro trabajo actualmente se inscribe en un proyecto de investigación radicado en el CELEI, Centro de Letras Hispanoamericanas, y se titula Latinoamérica y la Contemporaneidad, relatos de las últimas décadas 4. Es un proyecto de carácter bianual que va a culminar en diciembre de este año y, bueno, como su nombre lo indica, se encuentra en su cuarta etapa de ejecución. Es decir, que es un proyecto que se sostiene sobre una base sólida derivada de proyectos anteriores, con los que engarza directamente. Nos interesa específicamente el estudio de relatos producidos en las últimas décadas, en diversos registros y formatos, entre lenguajes y lenguas, en distintas zonas de Latinoamérica o producidos por latinoamericanos. Y Sabrina va a profundizar un poco en los lineamientos generales del proyecto. Bueno, buen día primero. Nuestro objeto principal y mayor es Latinoamérica como un objeto cultural en permanente construcción, como un objeto de disputa, de renegociación, de debate, de reafirmación continua. En estos proyectos indagamos Latinoamérica en relación con la contemporaneidad. Nos centramos entonces en cómo procesan los regímenes estéticos la experiencia contemporánea desde Latinoamérica en Latinoamérica o en relación con Latinoamérica. En los últimos dos proyectos ampliamos el corpus de trabajo desde registros más estrictamente literarios hacia la mixtura, digamos, la mixtura verbal, auditiva, visual. Entonces incorporamos propuestas cinematográficas, audiovisuales y también música y mixturas desde otros registros dentro de la literatura. Por ejemplo, la música en la novela. Trabajamos también interferencias entre lenguas. Es decir, que abordamos objetos escritos, hablados, cantados, en español, en portugués, en portuñol, en spanglish. Como ven, en todos los casos estamos trabajando con fronteras inciertas, fronteras inciertas dentro de las lenguas, dentro de los lenguajes y también dentro de Latinoamérica. Por eso ese mapita que está ahí muestra un poco recorridos y relocalizaciones de los artistas y escritores con los que trabajamos que ponen en cuestión una idea más bien vernácula de Latinoamérica. Esta indagación entonces de Latinoamérica y lo contemporáneo a través de los regímenes estéticos nos lleva a la indagación y a la puesta a prueba de categorías como globalización, de nociones como imaginarios, migrancia, extranjerías y a partir de todas estas relocalizaciones de la propia noción de identidad y de identidad latinoamericana. Ese es el gran resumen de nuestro proyecto que, como dice Sole, tiene 11 integrantes, más la directora y la co-directora, cada uno con un subproyecto que nos da toda esta variedad de relatos en distintos registros informados. Cortito y al pie.